La compañía perfecta para un almuerzo siempre será una ensalada. Y si necesitamos inspiración, solo tenemos que ir a nuestra nevera a buscar algunos ingredientes. Con algunas lechugas, tomates, zanahorias, queso mozzarella y champiñones, vamos a tener la compañía perfecta si preparamos carne o pescado. ¿Cómo debemos lavar las verduras cuando las vamos a consumir? En nuestra cocina siempre las ponemos en agua fresca con un chorrito de vinagre. Dejamos que reposen más o menos 10 minutos, las sacamos, las escurrimos, con una toalla las secamos y ya están listas para ir a la fuente. Debemos cortar la lechuga con las manos. Con la ayuda de un cuchillo vamos a cortar bastoncitos de zanahoria. Los champiñones los cortamos en láminas. Los tomates cherry pueden quedar bien si están completos. Y el queso mozzarella lo vamos a cortar en daditos. Vamos a poner las lechugas en el fondo de la fuente. Y encima organizamos los demás ingredientes para que contrasten en color. Y así la ensalada queda perfecta. En la vida fresca nos encanta poder compartir con ustedes recetas sencillas, saludables, deliciosas, pero sobre todo muy rápidas de preparar. Los van a acompañar en la mesa siempre. En el próximo capítulo vamos a compartir con ustedes cómo preparar la vinagreta para esta ensalada. Les aseguro que está deliciosa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!